Señoras y señores, mira, Héctor, ¿qué clase de bochinche se ha formado con el conocido animador? ¿Cómo que de bochinche o animador? Señoras y señores, están diciendo que el animador y que la mujer y que le está pegando cuernos. No lo digo yo. ¿Cómo es eso? No lo digo yo, señores. Mira, déjame ver. Señores, ¡Felipe Viel! ¿Felipe Viel? Felipe Viel, Héctor, de Escándalo TV. ¿Pero y qué le pasa? ¿De Escándalo TV? ¿Qué le pasa a Felipe Viel? Señoras y señores, Héctor, Héctor, no lo digo yo, eso lo dice la gente de allá en el bracero. Señores, voy a leer, o sea, o Héctor va a leer exactamente, no lo vamos a quitar ni le vamos a poner, pero no lo decimos nosotros. Déjame verlo, déjame verlo ahí. Léete eso, Héctor, señores. Ay, padre, ¿qué es eso? ¿Cuál es el título? Esposa de Felipe Viel le pone los cuernos con el entrenador. Léete abajo, miren, una mujer más bonita. Sí, sí, sí. Miren eso, señores, rapidito, Héctor. El conductor chileno Felipe Viel está a cargo del programa Escándalo TV y podría estar viviendo su propio escándalo, solamente que se podría escapar de no salir en la televisión. El conductor ha gozado de muchos elogios por su matrimonio con Paula Caballero, quien es la instructora en un gimnasio y experta en nutrición. Como pareja, Felipe y Paula tienen dos hijas, Celeste y Almendra, pero en una noticia sin precedentes advierten que a Felipe le están saliendo los cuernos. ¡Ay, cómo duele! Señor, se rumora que mientras Felipe amasa a las modelos del programa, su mujer amasa y nutre a un entrenador con quien ella anda. Dicen que Felipe recibió una sorpresiva llamada mientras dirigía el programa que lo puso en el avispero y salió como alma que lleva el viento hasta el gym, en donde supuestamente cacharon a la esposa con un entrenador. ¡Ay, qué bollente! ¿Pero qué es eso, señor? Señores, señores, no lo digo yo, lo dice esa gente en el bracero, ¿ok? Así que vamos a ver, voy a investigar esa situación. Sí, sí, ellos alegan que lo pullaron, lo pullaron. Eso es así, bueno.